¡Chicos me dejan pasmado! ¡Coronel Lumis! ¡La evacuación espera! Con todo el respeto, quizá quiera considerar posponer el tribunal. Quizá quieras considerar volver ahí y ponerte a luchar, capitán. ¡Señor! ¡Están ahí fuera! Pues va a ser un paseo corto. Es una locura. Los estoy esperando. ¡Terminen! ¡Adiós! 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 Ok, se ve bien. ¿Has dicho algo sobre nuestro amigo? ¿Quién? ¿El robot? ¿Y cómo se llama? ¡Jack! ¡No, no, no! ¡Es Troy! ¡Ese nombre es horrible! ¡No lo llevará mucho tiempo! ¡Cállate, Hendrick! ¿Cuál es tu posición? ¡Estamos apoyando a otra unidad, señor! ¿Qué unidad? ¡Se quedaron en la isla como ordené! Coronel, si no lanzamos el misil, morirán todos los que estén en Halvo Bay. Teniente, escúcheme atentamente. Esa arma la han reservado hombres más listos que nosotros por un motivo. Si la lanzan, serán juzgados y fusilados. Bien, nos vemos en el juicio. Le sugiero que se cubra, señor. ¡No! ¡Es solo hayan escúchame algunas. No. ¡No! Aquí, Omega-2. Un poco chabuscados, pero bien. Un poco chabuscados. Les dije que se quedaran en la isla, teniente. Este tribunal ha llegado a un veredicto. ¿Algo que añadir? Por hombres como usted, combatí contra la COG. Hoy hemos salvado a mucha gente. Sí, ustedes incluidos. ¿Sus últimas palabras, teniente? Tal vez tenga razón, señor. ¿Hemos salvado a cuántas? ¿Mil personas? El misil de masa ligera se diseñó para salvar a millones, lo sé. Pero si Karno hubiese tomado halvo, quizá no habríamos podido salvar a nadie. ¡Suscríbete! 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 ¿Ese es el monstruo? No parece tan duro. ¿Qué hacemos? Poco a poco. Hay una diferencia entre la guerra y la crueldad. La guerra es cruel. Y esta no ha terminado. ¿Una cosa, teniente? Es la última vez que alguien se va a dirigir a ti como teniente. Sí. Voy a retirar los cargos, pero nunca volverás a ser oficial. Sí. ¿Para qué desperdiciar mi talento en un oficial, señor? Soldado. Nunca. No me extraña que me dijeran que te vigilaran. ¿A mí? ¿Por qué? Supongo que creían que intentarías robar nuestra tecnología militar. Y eso hiciste. Tecnología militar a la que se accedió ilegalmente. No es lo mismo. Disculpa, teniente Verde. Soy soldado Verde ahora. Lubis me degradó. Felicidades. No lo habría conseguido sin ti. Creo que eso significa que estoy al mando. Perfecto. Cole, hay tanta tensión entre nosotros. Sí, eso me parece. Bien, me aseguramos.